Les presentamos las noticias de hoy viernes 12 de enero. Presidente paraguayo viajará a Guatemala para investidura del mandatario electo de Guatemala, Bernardo Arevalo. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, asistirá el domingo a la investidura del mandatario electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, y cumplirá una agenda que incluye encuentros con el ministro de Exteriores de Taiwán y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Así lo dio a conocer en un comunicado la vicepresidencia de Paraguay que informó que Peña partirá hacia el país centroamericano este viernes. La Corte de Constitucionalidad otorga amparo provisional a Karin Herrera, evitando posible orden de captura. La Corte de Constitucionalidad otorga amparo provisional a la vicepresidente electa Karin Herrera para evitar una posible orden de captura en su contra. Bomberos voluntarios apagan incendio en predio de vehículos en Nisco. Los bomberos voluntarios apagaron un incendio que reportó en un predio de vehículos ubicado en el bulevar Tulam-Etsu, en la zona 4 de Nisco. Según su publicación en redes sociales, los bomberos evitaron que el fuego se propagara hacia los demás vehículos. Capturan a supuestos usureros en Santa Rosa con revólver sin registro. La Policía Nacional Civil capturó a dos supuestos cobradores gota a gota frente a un lavadero de carros en el sector El Roble, en Taxisco, Santa Rosa. De acuerdo a la publicación de la policía en redes sociales, a los detenidos también se le incautó un revólver que no tenía número de registro, así como cinco municiones. Además, las autoridades también decomisaron la cantidad de mil quetzales, fotocopias de DPI, fotocopias de recibo de luz, libretas para préstamo de clientes y libretas de control de pago. Bomberos voluntarios hallan el cuerpo de una mujer dentro de un pozo en una aldea de Santa Rosa. Los bomberos voluntarios de Barberena hallaron un cuerpo en el fondo de un pozo de aproximadamente 50 metros de profundidad, ubicado en la aldea El Teosinte. De acuerdo a la publicación en redes sociales, el cuerpo correspondía al de una mujer de 30 años que había desaparecido varios días. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Felo.